Tú no puedes comprar al viento, tú no puedes comprar al sol, tú no puedes comprar la lluvia, tú no puedes comprar el gas. Los pueblos indígenas en Bolivia tradicionalmente tienen una, digamos, una posición muy fuerte, posición de los luchadores fuertes. Podríamos hablar de la historia desde la colonia española, sobre la resistencia contra el reino español, contra la colonización. Y esto podríamos decir que se mantiene en el transcurso de todo el tiempo, también después de la independencia y del establecimiento del nuevo régimen republicano, porque para los pueblos indígenas, digamos, no se ha cambiado nada. Sí, solo se han cambiado las élites políticas y los pueblos indígenas se mantenían en la misma posición de subordinación. Entonces, podríamos llamarlo como Silvia Rivera, como colonialismo interno, que reproduce las prácticas coloniales respecto a los pueblos originarios. Podríamos decir que una resurrección de los movimientos indígenas en el tiempo contemporáneo. Podríamos observar en los años 70 o a finales de los 70 con el catarismo e indianismo, bajo la influencia de Fausto Reynaga, después Felipe Quispe, y cuando se establece Confederación Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia, que es una organización, digamos, actualmente más vieja, que representa a los pueblos indígenas originarios campesinos también. Si pensamos sobre la problemática de los pueblos indígenas en Bolivia, hay que tomar en cuenta los procesos históricos como los procesos de mestizaje bajo el régimen revolucionario del movimiento nacional revolucionario MNR desde 1952, también los procesos de urbanización que de alguna manera desarraigaron a algunos pueblos de sus tierras y esos pueblos tuvieron que acostumbrarse a un nuevo ambiente, por ejemplo a las ciudades, etcétera, etcétera, lo que también confundió un poquito la identidad cuando hablamos sobre los movimientos indígenas. Entonces, se diferencian las identidades dentro del mundo indígena, lo que no significa que unos son indígenas, otros no son indígenas, etcétera, solo que cambia su relación a la tierra, que en el mundo indígena, en la organización tradicional representa, o en la cosmovisión podríamos decir, representa no solo una función económica, pero también social. Entonces, eso con el tiempo diferencia unos pueblos de otros, esa relación de tierra. Y así tenemos que evaluar también el actual régimen de Evo Morales Ayma, que es el primer presidente indígena de Bolivia que fue elegido en 2005 y ha llegado a poder en 2006 y que prometió acabar con el colonialismo y también, digamos, emancipar a los pueblos indígenas e integrarlos al Estado, acabar con 500 años de subordinación, racismo y exclusión de los pueblos indígenas. Sin embargo, después de 14 años de su gobierno, la evaluación de lo que se ha logrado respecto al mundo indígena es un poquito, podríamos decir, confundida o no está bien clara. Por un lado, sí, por supuesto, podríamos decir que hay avances que no se pueden negar, hay avances en la representación indígena dentro de las estructuras estatales. Podemos observar el crecimiento constante de los representantes indígenas en todos los niveles de la estructura estatal, desde el nivel municipal a través del Parlamento hasta el gobierno, cuando hay ministros indígenas o campesinos, podríamos decir, bajo el régimen de Evo Morales Aymar. Por supuesto, en el nivel municipal este proceso había comenzado un poquito más antes, con la Ley de Participación Popular en 1994, pero podríamos decir que el reforzamiento de la representación indígena y también aumento de la entrada de los indígenas en las estructuras estatales viene reforzándose con el establecimiento del Movimiento al Socialismo Más en 1995, que es un partido establecido justamente por los movimientos sociales, por algunas organizaciones que representan a los pueblos indígenas, por ejemplo, CSU-CB, que ya hemos mencionado, pero también la organización CIDOP. Y después también en alianza electoral con el CONAMA, Consejo Nacional de Ailus y Marcas de Coyasuyu, que representan a los pueblos originarios del altiplano boliviano, de los Andes. Entonces, esas estructuras sí abren espacio a los pueblos indígenas, pero la cuestión es cuáles son los impactos de la entrada de los mismos pueblos indígenas. Por supuesto, los impactos en sus derechos, en sus intereses, si de verdad se han cumplido sus objetivos por los cuales luchaban tantos años. Y también cuál es el impacto en sus organizaciones respectivas que los representan. Y gracias a ellas, los pueblos indígenas lograron varios objetivos, como la titulación de la tierra, también bajo los gobiernos neoliberales, con la primera marcha en 1990, organizada por la organización CIDOP, y con otras marchas que se realizaban en el transcurso del tiempo. Entonces, esa es la pregunta, cuál es la relación entre la institucionalización, entendida como acercamiento del movimiento social, en este caso del movimiento indígena, mediante sus organizaciones representativas, al Estado, acercamiento a las estructuras estatales, digamos, a la política formal, por un lado, y la dinámica del movimiento mismo o de las organizaciones particulares del movimiento mismo. Y los resultados, otra vez, son contradictorios, podríamos decir. Porque la institucionalización, y esa entendida como la representación, entonces, no toca a todas las organizaciones de la misma manera. Podríamos decir, por ejemplo, que en el nivel gubernamental más vienen representándose los campesinos, los carreros, por supuesto, otros representantes de otros movimientos sociales, pero ya mucho menos los representantes de las organizaciones que representan a los pueblos indígenas, digamos, la organización CIDOP y a los originarios del CONAMAC. Eso está relacionado con su actitud a la tierra, como ya hemos dicho que en ese campo campesino y cocalero, podríamos decir que la propiedad de la tierra ya está individualizada, parcelada, y ellos están más interconectados y vinculados a los mercados externos. Entonces, por supuesto, al contrario, en el campo indígena originario, la tierra está en la propiedad colectiva, y eso también, digamos, forma la organización social dentro de las comunidades. Y esa diferencia, por supuesto, determina, amolda y forma sus intereses, sus demandas que están reclamando al Estado y que se diferencian entre dos grupos. Y parece que el gobierno de Evo Morales responde más a ese grupo, a ese campo de los campesinos cocaleros con su relación a la tierra individualizada, más bien con todos esos proyectos, como por ejemplo la carretera, el proyecto infraestructural a mediados del TIPNIS, del Parque Nacional y Siborosecura de TIPNIS, y menos reacciona a las demandas y a los reclamos de los pueblos indígenas originarios con la titulación colectiva, podríamos decir, que está estancada, que está estancada sobre todo por la cosa del extractivismo, también por la agricultura intensiva, porque extractivismo y sus fronteras, podríamos decir, se intensificaron y se extendieron bajo el gobierno de Evo Morales, aún más que bajo los gobiernos neoliberales, y aún ese extractivismo cada vez más viene entrando en las áreas protegidas por la ley que se sobreponen muchas veces con las tierras comunitarias de origen, entonces con las tierras tradicionales de los pueblos originarios e indígenas. Entonces, ¿cuál es ese impacto? Podríamos decir que, mientras tanto, este campo campesino está entrando en las estructuras estatales y opta cada vez más por la vía institucional, cómo reclamar sus intereses, cómo luchar por sus objetivos, y desmovilizándose, así naturalmente, podríamos decir. Porque si se les abren los canales institucionales, entonces podríamos decir que no hay necesidad de movilizarse, de ir a la calle y así exponerse al coste de la posible protesta, como es la represión, etc. Pero en el campo originario indígena podríamos decir que no hay ese cumplimiento, porque, por ejemplo, la ley de consulta previa está cada vez, o este derecho de la consulta previa está cada vez más restringido por las leyes que están implementando ese derecho, y en el último, por el decreto del año 2015, que, por ejemplo, restringe el tiempo de ese proceso de consulta a 45 días, casi imposible realizar esas consultas, por ejemplo, en el contexto amazónico, donde hay comunidades difícilmente accesibles, donde se tiene que navegar por ríos días y semanas para llegar a esas comunidades. Y hay otros, la ley de minería, que, de hecho, podríamos decir, si no van directamente en contra de los intereses de los pueblos indígenas, por lo menos, de alguna manera, restringen sus derechos, o los están amoldando a las perspectivas, digamos, dominantes dentro de las estructuras estatales. Entonces, si observamos esto, que hay diferencia entre las propuestas indígenas y sus intereses y reclamos, y la política realizada por el gobierno, porque actualmente observamos la baja en la movilización de los pueblos indígenas, constantemente, podríamos decir, desde 2012. Con esto no quiero decir que algunas veces no aparecen protestas indígenas. Podríamos mencionar en 2015 la protesta indígena en Takovomora, de los pueblos guaraníes, en contra de la exploración y extracción, o 2012, Malcucota, también novena marcha por el Tipnis, etc. Y también, digamos, los pueblos indígenas están parte de las protestas en contra de la reelección de Evo Morales, ese movimiento social 21F, podríamos decir. Pero ya esas protestas no atraen tanta atención, no son capaces de movilizar a tanta gente como antes, y no logran los resultados como en los años 90 o a principios del nuevo siglo. Y podríamos decir que el movimiento indígena, mediante sus organizaciones, está muy debilitado actualmente en Bolivia. Observamos que cada organización tiene su paralela, una en la oposición al gobierno, una afín al gobierno, y las dos, por ejemplo, en el caso de la CIDOP, están descabezadas. Por ejemplo, porque la anterior presidenta de la CIDOP, afín al gobierno, Melba Hurtado, está acusada actualmente por la corrupción del Fondo Indígena, Adolfo Chávez está en Ecuador, bajo la amenaza de la persecución política, si vuelve a Bolivia. En el caso de CONAMAC, hay tres organizaciones de CONAMAC, y entre sí casi no comunican. Y eso, por supuesto, debilita a las estructuras, porque si no hay unidad, difícilmente se puede, digamos, forzar o poner una presión respecto a los políticos, respecto a las estructuras oficiales del Estado. Entonces, sí observamos también la tendencia descendiente de la movilización indígena y, al contrario, la tendencia creciente de la representación institucional de los pueblos indígenas dentro de las estructuras estatales. Lo que sería natural, porque si tenemos la vía institucional, ¿por qué movilizar? Pero como ya he indicado, esa institucionalización no toca a todos los sectores de la misma manera. Entonces, hay sectores en el mundo indígena que no están representados y que también perdieron ya su capacidad a movilizarse. Lo que excluye, digamos, totalmente la voz de algunos sectores de los pueblos indígenas de la política pública boliviana. Y tiene impactos muy negativos, ¿sí? Porque el gobierno, por supuesto, que se presenta como el primer representante de los pueblos indígenas, como la encarnación, como lo ha dicho el vicepresidente Álvaro García Linera, como que Evo Morales, el presidente, es la encarnación de la cultura indígena. Entonces, los pueblos indígenas, según el discurso del gobierno, no solo que están representando el gobierno, pero el gobierno mismo, sí, es el gobierno indígena. Entonces, eso, ese discurso, digamos, excluye o dificulta cualquier oposición por parte de los pueblos indígenas porque necesariamente está en contra a los intereses indígenas, ¿sí? Entonces, ese juego, podríamos decir, que impacta de una manera muy negativa en el mundo indígena. Sin decir que no hay avances, ¿sí? Otra vez quisiera subrayar, sí, que en algunos campos, por supuesto, hay avances, pero en algunos sectores, algunos sectores evalúan ese gobierno como peor gobierno. Lo que puede estar relacionado con su esperanza a principios de la llegada de Evo Morales.